El huracán Rosa se degradó a categoría 3 en la escala Zafir Simpson, en el Pacífico, mientras que la Secretaría de Marina de México implementó un plan de prevención ante los afectos del ciclón en el oeste de México. La circulación de Rosa refuerza el potencial de tormentas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, en su reporte más reciente. Almohadilla Aviso Meteorológico Almohadilla Rosa se debilita a Almohadilla Huracán Categoría 3 www.https2.com.m3xxtssjcpic.twitter.com.wood7v8v1 ConaguaClima, arroba conagua-bajoclima, september 28, 2018 a las 16.00 hora local, 21.00 GMT, Rosa se localizaba en Aguas del Pacífico unos 1.005 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, y 735 kilómetros al oeste de Isla Socorro, estado de Colima, se desplaza a 9 kilómetros por hora al noroeste con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y rachas de hasta 240 kilómetros por hora. El SMN recomendó a la población de los estados afectados, que sufrirán tormentas de fuertes a puntuales intensas, extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, activan plan marina por su parte, la Armada de México informó hoy que activó el plan marina con el fin de tomar medidas para evitar en lo posible, daños a la población civil por la presencia del huracán. La Armada mantiene especial atención en las desembocaduras de ríos, y cauces de agua que normalmente tienen poca actividad, que por el efecto de rosa podría poner en riesgo a la población de los municipios aledaños. Rosa se formó el martes en el Pacífico como tormenta tropical y ganó fuerza en los siguientes días. De acuerdo con los modelos de pronóstico del SMN, en los siguientes días podría modificar gradualmente su trayectoria hacia la parte central de la península de Baja California. Si se mantiene esa dirección, tocará tierra en la península, ya como tormenta tropical, durante la noche del lunes 1 de octubre o la madrugada del martes. Información DF ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!